Hola, ¿cómo están? Los saludamos en esta presente edición de nuestro informativo municipal. Vamos a revisar inmediatamente el material que tenemos preparado esta semana para ustedes. Iconografía patrimonial La Serena se llama el proyecto editorial lanzado por el municipio de La Serena a través del equipo de diseño del Departamento de Comunicaciones, investigación que duró poco más de dos años y que busca rescatar el patrimonio de la comuna a través de elementos gráficos, generando de esta manera sentido de pertenencia en la comunidad. Es un libro de investigación de rescate patrimonial de La Serena. La Serena, como pocas ciudades del país, tiene unas características específicas de perfiles de edificios, de construcción y se buscó a través de iconografía, a través de la simplificación de la forma, darle realce a esos íconos, a ese patrimonio de La Serena. Se trata de 200 íconos aproximadamente que abarcan tanto el patrimonio cultural con sus iglesias y monumentos, como también patrimonio natural con representaciones de flor y fauna. Cada uno de los elementos recopilados fue sintetizado en su forma para dar como resultado un elemento gráfico simplificado que busca convertirse en un sello de identidad de La Serena. Aquí hay una recopilación de todo lo más importante de la ciudad de La Serena. Se recupera la memoria histórica de la ciudad y se explica qué significa cada ícono que tiene hoy día la ciudad. Ahora hablamos de la arquitectura, hablamos de la fauna, hablamos de todo lo que hoy día configura la historia de la ciudad de La Serena. Esta edición que nosotros hicimos ahora, que va a quedar a disposición de la gente para que la pueda adquirir, lo pueda estudiar y conocer primero su ciudad antes de conocer otras ciudades. Y conocer principalmente lo que significa cada ícono que hoy día tiene la ciudad de La Serena. El proyecto cuenta además con una fuente tipográfica también de descarga gratuita para ser usados con el abecedario del teclado. Ambas herramientas pueden ser encontradas en patrimonio.laserena.cl Donde antes había basura y desperdicios, hoy se puede encontrar un huerto educativo, un invernadero de espacio para el compostaje, entre otras cosas, que la agrupación ambientalista Portal de Elqui decidió realizar en un sitio entregado en Comodato por el municipio de La Serena, ubicado en calle Enlingue, en el sector de la Florida. Nosotros les entregamos un sitio casi de diazo, y hoy día después de un tiempo vengo a verlo y la verdad es que he quedado maravillado con lo que han hecho. Creo que huerta familiar, vivero, la verdad es que estoy realmente maravillado. Creo que es algo hermoso, que ojalá todo el mundo lo replicara. Y han trabajado muchísimo, han invertido muchísimo, pero vale la pena. Así que uno se siente contento de ver que los terrenos que entrega son muy bien usados. Y eso es todo ecológico, que eso yo creo que es lo más importante. Así que felicitar a la agrupación y estánlas a seguir trabajando y van a contar siempre con el apoyo de este alcalde. Esta agrupación ya lleva 14 años trabajando en materia de educación ambiental, pero no tenían un lugar físico para concretar este tipo de iniciativas y poder continuar con su importante labor educacional en temas medioambientales para la comunidad. Nuestro sueño era tener un espacio donde poder convocar a la comunidad para poder hacer talleres, capacitaciones y todo eso. Y gracias a Dios ahora ya lo tenemos y estamos levantando en este espacio nuestro hogar. Estamos esperando a ver si nos ganamos un proyecto para construir el salón, que es básico para poder seguir con las capacitaciones. Pero aparte de eso tenemos un huerto, un huerto educativo. Todo lo que hay acá va a ser educativo. El terreno educativo cuenta con un invernadero, un lugar para el compostaje, huertas y otros espacios dedicados al tema medioambiental, donde la comunidad igualmente puede ser parte de este. Música Música La nueva generación de cámaras de seguridad para la comuna de La Serena están siendo instaladas en sitios estratégicos de los sectores, La Pampa, Las Compañías, La Antena, La Florida, entre otras calles del casco histórico en pleno centro de la ciudad. Este proyecto de instalación de nuevas cámaras de televigilancia busca mejorar la seguridad de los habitantes de los sectores urbanos. Se trata de un proyecto de 20 dispositivos financiados por el gobierno regional, cuya instalación se espera esté terminada a fines del mes de julio, las cuales se sumarán a las 48 cámaras que ya tiene el municipio y que son monitoreadas en conjunto con carabineros. Bueno, este es un proyecto de 20 cámaras más que se complementa con las cámaras ya existentes en la comuna de La Serena y este proyecto debería estar terminado a fines de este mes, ya la próxima semana comenzamos con las pruebas y claro, vienen algunas cámaras con reconocimiento facial y reconocimiento de patente y como decía, pasan a complementar ya el servicio existente de monitoreo de cámaras de televigilancia de la comuna, así que prontamente tendremos ya 72 cámaras ya en funcionamiento en distintos sectores de la comuna. La iniciativa es valorada por los dirigentes vecinales quienes en cada reunión que sostuvieron con el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, la seguridad surgió como uno de los principales inquietudes de parte de la ciudadanía. Finalmente, con esta iniciativa, La Serena estará dotada de 72 cámaras de televigilancia con una mayor tecnología que permitirá reconocimiento facial de patentes, lo cual permite hacer un seguimiento en tiempo real de aquellos procedimientos que ocurren en diversos sectores de la comuna para así combatir el delito. El alcalde de La Serena, Roberto Jacob, participó de la primera asamblea anual presencial de la Asociación de Municipios de la Región que se llevó a cabo en la Gobernación Regional, donde se trataron diversos temas de interés para la comunidad. Esta semana, el alcalde Roberto Jacob se reunió con bomberos de la séptima compañía para conversar en terreno sobre las iniciativas que está impulsando, entre ellas la creación de una brigada juvenil cuyo objetivo es generar una instancia formadora de voluntarios capacitados con todos los conocimientos técnicos y valóricos para desempeñar esta importante labor. La ocasión, el jefe comunal entregó su apoyo para los proyectos venideros de este cuartel, el más joven de la institución en nuestra ciudad. Integrantes del Club de Adulto Mayor Corazones Unidos del sector Alfalfares inauguraron la obra de confianza financiada por Aguas del Valle en el marco de los fondos concursables de la empresa sanitaria. Se trata de nuevos servicios sanitarios que irán en directo beneficio de los integrantes del club. Para la realización de este importante proyecto, el municipio, a través de la Delegación Municipal de la Antena, presentó asesoramiento y asistencia técnica. Y de esta manera nosotros ya cerramos esta entrega informativa. Recuerde que puede revisar las distintas plataformas municipales. Facebook, Municipalidad de la Serena. Instagram, muni-laserena. Twitter, arroba munilaserena. Y por supuesto el canal de YouTube, Municipalidad de la Serena, donde se están subiendo las sesiones completas del Consejo Comunal de nuestra ciudad. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Gracias.